¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que bien. Voy a hacer unos jabones de avena y miel porque voy para la Florida y le quiero llevar a mis hermanas y a mis cuñadas y algunas amigas que tengo por allá así que pues decidí compartirlo con ustedes. Le enseño los ingredientes en un momento y comenzamos. Miren este es el molde que bonito. Con abejitas. No sé si se nota bien pero mírelo. ¿Verdad qué bonito? Me encanta. Voy a hacer seis por ahora. Y entonces esta es la griserina de hot meal, avena. Aquí tengo la de miel. Dice honey. Pero como quiera. Siempre le añado un poco de miel. Y esta es la fragancia de avena y miel. Voy a empezar por cortar la glicerina de miel. Cortamos 120 gramos de glicerina. Yo la corto en pedacitos bastante pequeños para cuando la vaya a derretir, se derrite más rápido. Y aquí tengo mi balanza. Voy a echarlo en este envase. Entonces le doy a cero. Aquí comienzo. Voy a derretir la glicerina de miel. Este no lleva color. Queda bien bonito así con el color de la miel. Con el color de la miel. Con el color de la miel. Y el otro blanco que tiene la avena. Miscularlo bien. Entonces vamos a echarle la fragancia. Entonces le echo como unos diez gotas. Me falta más porque son más de una. Voy a tratar de echarle más o menos como si fueran unas seis gotas. Mezclo. Huele bien rico, ¿sabes? Estoy tratando de disolver bien la miel. Así que ya tú sabes, ¿sabes? En el nombre de Jesús. ¿Ven por ahí? Sí. Bueno, solamente se va a echar en la partecita de abajo. Que cubra solamente esa parte. Esto de la miel es bien humectante. Buenísimo para la piel reseca y con escamas. Hasta la piel de aquellas personas que tienen psoriasis es muy bueno para eso. Voy a separar las burbujitas. Ahora yo tengo que esperar que todos estos estén a una temperatura por lo menos de 35 o menos para después entonces poderle depositar la otra glicerina que viene siendo la de avena. Cuando yo derrita esta, tiene que estar en 55 grados celsius para poderla depositar y que esta no se me vaya a derretir. Así que ya mismito vamos con eso. Son 330 gramos que tengo que cortar mi lista. Vamos a ver cuánto tenemos. 330 gramos que tengo que cortar mi lista. Vamos a ver cuánto tenemos. 330 gramos que tengo que cortar mi lista. Vamos a ver cuánto tenemos aquí. Y lo vamos a echar en este frasco. Vamos a ver cuánto tenemos aquí. Voy a cambiarlo a otro frasco para que me quepa todo mejor. Este frasco que tengo aquí. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer 244. Este jabón a mi me gusta mucho ya a la gente. Me gusta mucho, me lo tienen acá de rato. Es súper bueno. Como ya le dije anteriormente, para la piel seca, por supuesto. Este jabón con estos dos ingredientes. Hace que sea súper hidratante. El jabón. Nada más a veces yo lo uso en las manos. Wow. Es impresionante, ¿verdad? Es el que más me gusta. Y no sé si le comenté, pero la avena aquí está molida y eso le sirve como exfoliante. Y ahora, yo tengo que derretir esto en el microondas, pero lo tengo que ir haciendo poco a poco. Como como entre 30 segundos, lo muevo un poco, vuelvo y lo pongo 30 segundos más. Porque no se puede dejar toda de una vez, se puede sobrecalentar. O sea, cada 30 segundos lo saco. No muevo hasta que por fin se derrita toda. Y ahora, demora segundos, y voy mirando, ¿ves? Se está empezando a derreter, pero todavía le falta. Así que yo lo que hago es que voy moviendo poquito a poco, para que así, se vaya mezclando un poquito, y le ayude a derretirse por completo. Ok. Retirita. Tengo que avanzar antes de que se me seque, pero también tengo que chequear la temperatura de los que están aquí. Se supone que sea 35, y ya todos están en menos de 30. 29, 27, así que, voy a poner esto aquí. Y le echamos fragancia, un ml. Un ml por cada uno de los jaboncitos, así que son 6 ml. Me parece crema de avena. Ya, oye. Wow. Y entonces, vamos a ver a qué temperatura tengo. Está 56 todavía. Así que necesito 55 o menos. Vamos a tomar la temperatura aquí. 琴ena pachata. Que aquí, sí, es que ya es. Tranquil, también hay un ml. Arroyo, también hay un ml. Y un ml. Para que pueda pegar con la otra. Un ml. Y una vez. Un ml. Un ml. Aquí está. Vamos en tomar la temperatura aquí. Estaban en los desayunos en la escuela Pero yo Y me acercaba por allí Me acuerdo cuando estaba en la escuela superior vocacional Que los muchachos la ponían En el ceiling así del lobby Para cuando pasara el director Berlingeri Dios mío Esos muchachos eran entre ellos Pero se pasaban allí en la vocacional Los otros por ahí que lo saben Estuvieron allí Como se cortaron No sé Yo estaba pendiente a mí No a ellos Ok, ok, ok Ahora Para las poquitas de burbuja Que pueda tener por ahí Pues Debo que echar otra vez Y esto yo lo arreglo ahorita No se preocupen por eso Eso cuando sale Que está sequecito Se arregla Y queda perfecto Pero ahora Así no lo toco mucho Para que no se dañe Ahora tenemos que esperar un rato Yo pienso que más o menos Como una hora Para poderlo desmoldar Miren a quien tengo por aquí Katie mira por allá Saluda Hola Hola, mira, mira Aquí Hola, yo soy Katie Bile Yo soy Katie Sí Qué bonito Mira 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 Y va Y va 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 Si ya se secó Parece Voy a intentar Por lo menos Con uno A ver Si marina los pingüeros Disculpe Lo más calcita le fue Ay, ay, ay Vamos a intentar Con este señorito Por aquí Vamos despegando Despegando Las orillitas Así Para ver Por lo menos Uno A ver si ya Se secó Completamente O al menos Está bastante compacto Para poderlo sacar Vamos a ponerlo Este Pero suavecito Ahí ve Entonces Vamos a tratar De sacar Este Miren por aquí A ver Si se ve bien Se nota bien La abejita Pelidora Qué bonito Estas orillitas Yo se las arreglo Con esto Como hice Con la otra Pero No me gusta Están Tocando Mucho El jabón Vamos a ver y los otros los voy a sacar un poquito más ahorita porque todavía lo saqué y está compacto pero está todavía se siente que está todavía como que un poco húmedo para que no se nos vayan a dañar porque son seis pues en un ratito yo regreso chequeando a ver cómo vamos con eso voy a ir guardando este en lo que se hace en los otros y me puse los guantes porque no me gusta tocarlos mucho y se le quedan las marcas mira cómo queda solo todo cubiertito a ver si se nota la velita qué lindo ¿es gustan? venimos a ver ok mis amigos ya está el producto final todos ya están empagados bueno mis amigos ya terminé con los jabones ya ustedes vieron yo espero que les haya gustado déjenme saber en los comentarios vamos a ver si les gusta allá cuando vayamos a la florida yo espero que sí ah bueno pues nos estamos hablando en otro vídeo prontito que dios me los bendiga cuídense mucho chao y